Se lo avanzábamos en titulares. Al inicio del informativo, las mayorías absolutas vuelven a la comarca. 20 de los 27 municipios de la Vega Baja tendrán un gobierno en solitario. En la mayoría no hay cambios respecto a los partidos que ostentan actualmente la vara de mando en sus consistorios. Las elecciones locales celebradas durante la jornada de ayer han dejado 16 municipios de la comarca sin cambios en sus equipos de gobierno, todos ellos con mayorías absolutas. El Partido Popular ha ganado holgadamente entre otros municipios en Cox, Bigastro, Torrevieja, Benijofar y Formentera. Pues sí, la verdad que ya la pasada legislatura ya era un resultado muy bueno. De hecho, no habíamos sacado nunca un resultado tan bueno y ahora hemos conseguido incluso sacar un concejal más, por lo que estamos muy contentos. Pero bueno, esto al final también es el trabajo de todo el equipo, de todos los concejales, la campaña que se ha hecho y bueno, pues somos gente al final trabajadora, humilde y en eso tenemos que seguir. El PSOE, por su parte, conserva a las alcaldías, también con mayoría absoluta, entre otros en Guardamar, Algorfa, Los Montesinos, Dolores, Rojales y San Isidro. En Dolores, los socialistas han perdido un concejal, pero conservan la mayoría y Ciudadanos ha desaparecido. Bueno, venimos de una campaña tensa y que ha propiciado que la noche también fuese tensa, ¿no? Pero bueno, tranquilos viendo el resultado obtenido, el PSOE vuelve a conseguir la alcaldía de Dolores por mayoría absoluta y creo que se debe a una buena gestión en estos cuatro años donde tenemos una mayoría absoluta y la población ha dicho que confía en el PSOE absolutamente para una nueva gestión durante los cuatro años que nos obliga a esforzarnos más por y para nuestros vecinos y ese es nuestro compromiso. Y después el resultado, pues ha sido, hemos tenido la confianza de nuestros ciudadanos, han sido cuatro años difíciles y ha sido una campaña electoral bastante complicada y la verdad es que hemos tenido un resultado y hay que agradecer al pueblo el apoyo que nos han dado. Y nosotros a partir de mañana a trabajar por Rojales y a gestionar para los que nos han votado y para los que no nos han votado. Compromís mantiene con mayoría absoluta al alcalde de Dalla Vieja, el único municipio donde la formación valencianista tiene representación en la comarca. Más que ganar yo creo que quien ha ganado ha sido Dalla Vieja, en Dalla Vieja era difícil tener un gobierno progresista, en 2019 lo conseguimos y revalidar esa candidatura y continuar con un gobierno progresista en Dalla Nueva la verdad es que da mucha alegría, mucha alegría. Todos ellos obtuvieron de nuevo el respaldo de sus vecinos y vecinas para los próximos cuatro años. Un año más, caldero, huevo que viene.